Ya vamos a hablar de los alcances, las atribuciones que tiene la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados que está investigando a la totalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a sus cuatro integrantes, por supuesto mal desempeño en sus funciones. Vamos a hablar con una de las personas que citaron como testigo para que nos cuente por qué lo citaron a él, qué sabe, qué vio, qué presenció para que lo citen a declarar como testigo en este juicio en que investigan la conducta de los ministros del Máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. Vamos a hablar con el doctor Marcelo Maceo. Doctor, buen día. Marcelo Orlando los saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos, como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, a ver, lo citaron y no fue. Hay realmente muchas versiones sobre las atribuciones que tiene o los alcances que tiene esta comisión y todos coinciden en que no los pueden citar a los testigos ni los pueden hacer llevar por la fuerza pública, todos coinciden en que tiene que ser un juez el que determine esto. Y la pregunta es, ¿usted no fue a declarar? ¿Lo volvieron a citar? En realidad, nunca me citaron fehacientemente a mí. Jamás me llegó una notificación, jamás me explicaron por qué tenía que ir a algún lugar, para declarar, sobre qué, por otra parte. Me parece que hay varios errores acá por parte de la comisión. Primero están investigando hechos que no tienen nada que ver con lo que supuestamente me quieren citar a mí. No tengo nada que ver con la corte, no tengo nada que ver con los jueces. Así que, para mí, es una excursión de pesca que se tira la comisión para ver qué problemas puede obtener para lograr su cometido, que es, obviamente, sacar al juez de la corte para que Cristina haya en su camino y pueda salir impune de todos los realitos que cometió. Ajá, bueno, pero usted tiene centenares y centenares de juicios, doctor. Tiene una larga trayectoria en derecho penal. O sea, que usted, con alguna causa, seguramente llegó a la corte. ¿Por qué piensa que lo citan? No, yo llegué con varias causas de la corte. Y alguna, que, por ejemplo, la Erika Soriano, que era la más importante, que asumió la frontera en otro país por la conmoción que causó la desaparición de Erika. Ahora, sin embargo, así, toda la corte me ha retrocedido a cursos. No tengo nada que ver con los jueces de la corte. Los conozco, jamás hablé con ellos. Jamás tengo una comunicación telefónica, ni un chat, ni una reunión. Ni siquiera los conozco personalmente. Ni a ellos ni a los secretarios de la corte. Por lo tanto, no entiendo por qué me citan a mí para... Entiendo por qué me citan, obviamente. Obviamente que me citan para cuestionar la actuación de Marcelo de Alessandro, que es con el único que he tenido vínculo, ¿no? Claro, por ahí viene el tema, claro. O sea, que lo llaman más que nada por el supuesto espionaje ilegal, digamos. Exactamente, quieren convalidar la obtención de una prueba que para mí es absolutamente ilegal y quieren corroborar que esa prueba es real y que las confirmaciones obtenidas son reales, ¿no? Lo que ellos escucharon en forma ilegal lo quieren hacer legal. Exactamente. Primero ellos obtuvieron, por parte de un espionaje, obtuvieron una prueba que pudo haber sido... Primero es obtenida ilegalmente. Y después de esa prueba, no se sabe, porque no hay ninguna justicia que así lo determine, a ciencia cierta, si esa prueba fue manipulada, cortada, con agregados y demás cosas, por lo tanto, primero tiene que actuar la justicia, no la comisión. Primero tiene que actuar la justicia y determinar y decir un juez, mediante un fallo, que la prueba ha sido obtenida legalmente y que las conversaciones efectuadas de la prueba obtenida, no han sufrido en ningún tipo de modificación. Entonces, ahí sí, la comisión, una vez tenido todo eso, puede actuar y preguntar, es lo que quiere hacer la comisión, ¿no? Usted sabe, doctor, que yo he hablado con algunos secretarios, con algunos funcionarios de la Corte de menor rango, no con los ministros, sino que los han citado y entonces me dijeron, mira, yo voy a ir porque yo no tengo nada que ocultar, que se yo, a mí no... Y otros dijeron, mira, no voy a ir porque realmente no corresponde que vaya, yo no tengo nada que explicar, digamos. Entonces, obviamente aquí hemos consultado en el programa a camaristas federales, a camaristas que realmente han... Hace poco, justamente, le preguntábamos a uno de los camaristas de Contencioso Administrativo Federal y le decíamos, ¿tienen o no tienen que citar por la fuerza pública a través de magistrados? Por supuesto que sí. A mí en su momento me citaron a prestar declaración en la famosa corte automática de la mayoría automática, la corte menemista, y yo declaré por escrito, pero si hubiera querido podría haber comparecido, pero no tuve por qué comparecer. Él hablaba así por la citación al fiscal Stornelli también, ¿no?, que tienen ese tipo de ventajas, pero no me cerraba por qué lo habían citado a usted, doctor, y ahora con el tema del espionaje ilegal, ahora empiezan a cerrarme las cosas, claro. Ellos buscan, por otro lado, convalidar las pruebas que no tienen de la justicia. Exacto, exacto, tal cual. Así como te lo explicó, es así, tal cual. Claro. A ver, primero, yo no soy funcionario público, por lo tanto no me pueden culminar ni presionar para que yo asista a una comisión a declarar. Bueno, pero... No tienen poder de policía para hacerlo. Pero ellos pueden decir, el ser testigo es una carga pública. ¿Ser testigo de qué? Claro, bueno, por eso yo le preguntaba qué vio y qué presenció, y si usted dice nada... No, pero aparte, aparte de eso, Marcelo, vos fíjate una cosa, en un juicio penal con él, por violación seguida de un acto, cita un testigo sobre una cuestión administrativa de unas cuentas que tenía la víctima. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Si acá se está investigando la posible comisión de algún delito o alguna causa para separar a los jueces de la Corte, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿Cuál sería el objeto del juicio? O sea, si estamos a caer a cualquier cosa. Claro, claro. O sea, que usted, doctor, se va a seguir en su postura de, por ahora, si a usted no lo obliga un juez de la Nación, usted no va a declarar. Aunque me obligue a un juez de la Nación, aunque sea por la Fuerza Pública. Lo quiero ver en todos los medios eso. Después, cuando la prensa internacional vea cómo me lleva, cómo llevan a una persona por la Fuerza Pública a una comisión que es completamente apócrifa desde que se inició, es trucha, es malintencionada, va en una expulsión de pesca para obtener pruebas, para lograr un hecho que ellos inventaron, que es la connivencia entre las cosas de la Corte y distintos políticos para meter presa a Cristina. O sea, ellos quieren obtener alguna prueba que les indique alguna parte de eso. No les importa, la verdad, no les importa quiénes son los que están en la ley, no les importa nada. Ellos quieren solamente sacar a los jueces de la Corte. Ahora, con el tema del espionaje ilegal, hasta se llegó a corroborar que la hermana del Ministro de Justicia, el doctor Soria, desde la Intendencia de General Roca, también tuvo algo que ver con el espionaje ilegal. Y bueno, bueno, claro. El tema es simple. Yo no me quiero meter en el tema del fondo. Claro, en el tema político. Está bien. El tema político, político y judicial, porque acá primero se tienen que corroborar ciertos parámetros judiciales como para que cualquier investigación siga adelante. Yo no puedo ir con una prueba trucha a presentar una denuncia, porque va a descartar de plano. Indimine. ¿Se entiende lo que digo? Sí, absolutamente. O sea, la comisión se conformó con pruebas ilegales. O sea, todo desde el primer segundo que se conformó la comisión es ninguna denunidad absoluta. Por lo tanto, un juez que convalide esto va a tener el mismo problema que tienen todos los jueces corruptos, ¿no? Obviamente. Yo no digo que no hay un juez en Argentina que pueda convalidar semejante impulsión de pesca y prueba ilegal obtenida por esta comisión. Doctor Marcelo Maceo, gracias por estos minutos. Que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento, ¿eh? Gracias, Marcelo. Gracias por llamar. Un abrazo grande. Igual para usted.